A mi me da risa cuando me dicen de que me junto con Piero o con Andy por X motivo, por esto, por lo otro A Piero lo conozco hace 5 años, a Andy lo conozco hace 6 años, casi 7 Que me digan algo así a mi simplemente me da risa No va a cambiar nada eso Más bien deberían, tal vez, ustedes preguntarse, ¿por qué me invitan a esas cosas? Piero y Andy podrían hacer una Gaming House los dos, sí, son totalmente grandes Pero ¿por qué me invitan? Si yo soy un hueón que tiene pocos viewers ¿Entiendes? Entonces Que a mí Yo llevo los culos, obvio Pero fuera de los culos, los culos los podría llevar así no viva con ellos No, no soy el alma en la fiesta Simplemente que No soy un huevo más o lo que sea Y Como te digo, más que nada quería decir esto no por mí Sino porque Conozco a personas Que los comentarios de internet sí les afecta emocionalmente Y que les quita las ganas de prender directo O que les quita las ganas de mañana hacer esto Yo he leído mil comentarios ayer y hoy Y hoy día voy a prender directo, hoy día voy a hacer doce horas y me voy a cagar de la vista Y voy a seguir jodiendo y voy a seguir molestando a mis amigos Y voy a seguir siendo exactamente la misma persona que soy Pero conozco a personas que sí les afecta Y por eso deberían Literalmente Sé que no va a cambiar casi nada Pero Si de quinientos carlitos Puedo cambiar a cinco Pues Valdrá la pena ¿Ok? Así que Andy el humano Pigote el ángel Yo no creo que sea así Más bien Es pigote el ángel Yo el humano Y Andy el diablo Ya que tiraba esa, ¿no?